Lo único que quiero decir es que es mi hermana y yo la apoyo, ¿no? Y ahí estoy para ella. La polémica que generó la cantante Sasha Sokol al dar a conocer que Luis de Llano en realidad se aprovechó de ella al tener una relación sentimental cuando ella era menor de edad, ha empezado a tener excelentes repercusiones en el mundo de la farándula. Esto a pesar de que al día de hoy el productor Luis de Llano no haya dicho nada al respecto. Ahora, a través de medios de comunicación, Eric Rubin, compañero de Sasha, se puso a favor de su compañera de Timbiriche y además de reiterarle su apoyo incondicional, sí dejó muy en claro que él no estaba a favor de las acciones de Luis de Llano. Es mi hermana y como bien lo dices, pues yo la apoyo en todo, sabe que cuenta conmigo. El cantante que ha compartido con Sasha un sinfín de éxitos y marcó toda una generación con la también actriz, hizo pública su postura acerca del tema, que al día de hoy no ha dejado de ser tendencia en plataformas digitales. Y esto fue algo con lo cual me enteré a través de los años, ya más grande. De manera muy contundente y sumamente clara, el esposo de Andrea Legarreta aseguró que él, siendo un niño, un adolescente no vio absolutamente nada raro, ni en Sasha ni en Luis de Llano. Pero eso no significa que en aquella época, eso que ambos vivieron no estuviese mal. Prácticamente Sasha era una niña, mientras que Luis de Llano ya era un señor. No me comentó nada, esto es algo que realmente no recuerdo cómo fue que me enteré. Eric Rubin agradeció que de esa relación que tenían, a él no le tocó absolutamente nada siendo un niño, pero que al final esa relación no tenía por qué haber sido. Él hizo énfasis en que Luis de Llano era un adulto, mientras que Sasha era una niña, al igual que él. Lo único que quiero decir es que es mi hermana y yo la apoyo, y ahí estoy para ella. Estando en el aeropuerto de la Ciudad de México, después de haberse presentado en Monterrey, el también cantante no dejó de ser cuestionado sobre todas las declaraciones que ha hecho Sasha en contra del productor Luis de Llano. Por esta razón, Eric reafirmó su postura, sobre toda la situación, asegurando que no le importaba que él también hubiese trabajado con Luis de Llano en el pasado. Aquí lo relevante es que Eric considera, hoy en día, a Sasha Sokol como una hermana. Frente a medios de comunicación, Eric Rubin también agregó, Eric también mencionó qué tipo de precauciones está tomando él como papá de dos niñas, sus hijas, Mia y Nina. Ya empezaron sus carreras artísticas en el mundo de la farándula. Por esta razón, el cantante aseguró que tiene muy buena comunicación con sus hijas y que prácticamente le cuentan todo. Además, a pesar de ser una superestrella, Eric asegura ser un padre presente. Y si alguna situación se presenta, él puede estar ahí para evitarla. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.